Despierta y levántate mi amor y arrúllate al compás de mi canción canción que le robó mi corazón al viento y a los campos en flor descorre la ventana dulce bien asómate y verás que bello es contempla que bonita está la luna que radiante las estrellas y que hermosas son las rosas del jardín que linda y que sensual está la noche con su mágico derroche de perfume de jazmín Despiértate amor mío y sueña que despierta que así es como se sueña junto a la realidad Despiértate amor mío y sueña que despierta que así es como se sueña junto a la realidad Despiértate amor mío y sueña que despierta que así es como se sueña junto a la realidad Despiértate amor mío y sueña que despierta que así es como se sueña junto a la realidad Contempla que bonita está la luna que radiante las estrellas y que hermosas son las rosas del jardín que linda y que sensual está la noche con su mágico derroche de perfume de jazmín La palabra es la razón La palabra es la clínica de mí Gracias.